Yeah, Toxic Road, la máquina de melodía, el K.A., la máquina de melodía, titular. Ella me llama tarde en privado, loca por estar a mi lado. Me dice que su novio no la trata bien, que quiere sentirme otra vez. Y yo le digo, ma, no vale algo, que tú tienes tu marido y yo me emboje. En nosotros solo fue una noche, y ya no puedo. ¿Qué pasa? En secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie. En secreto, manténlo en secreto. Callao, pa' que nadie se entere. En secreto, manténlo en secreto, no se lo digas a nadie. En secreto, manténlo en secreto, callao, pa' que nadie se entere. Ya me llama tarde preguntando que si voy a salir, Que donde está pa' llegarme a mí Que está puesta pa' mí Y que deje mi mujer pa' maquiarme a mí Vive llamando a todas horas Da más vuelta que una licuadora Se sofoca fila y eso que no se enamora Yo solo pasé una noche contigo Y ahora tú andes loca conmigo En secreto, manténlo en secreto No se lo digas a nadie En secreto, manténlo en secreto Callado, pa' que nadie se entere En secreto, manténlo en secreto No se lo digas a nadie En secreto, manténlo en secreto Callado, pa' que nadie se entere Ok, tato, tú estás bien buena Pero yo no dejo lo que estás seguro Por mujeres ajenas Lo de nosotros solo fue pasajero Mami, damos clases